Bueno, entonces, supongo que todos lo quieren escuchar cantar, ya les dije, es un gran cantante, Luis Muniz. ¡Nuestro amor! Nuestro amor es así, ¡vamos! Nuestro amor es así, jugazo y tal y ardiente, nuestro amor es así, que se ríe a la gente, nuestro amor es así, genial, incomparable, y ojo y sabio a la vez, es un amor que vive. Nuestro amor es así, jugazo y tal y ardiente, loco y sabio y capaz, ay, que se ríe a la gente, nuestro amor es total, no sabe dar celos, ese amor en verdad, es lo único que tengo. Nuestro amor es así, tan tuyo y para mí, eres toda mi vida, y yo lo soy de ti. Es profundo y voraz, difícil de cambiar, es todo lo que tengo, y lo que tú tendrás, no es tu amor, es así, tan tuyo y para mí, eres toda mi vida, y yo lo soy de ti. Nuestro amor es así, es profundo y voraz, difícil de cambiar, es todo lo que tengo, y lo que tú tendrás. Nuestro amor es así, insaciable, nuestro amor es así, fuga, frutal y ardiente, nuestro amor es así, que se ríe a la gente, Nuestro amor es así, nuestro amor es así, no sabe dar celos, loco y sabio a la vez, es lo único que tengo. Nuestro amor es así, audaz y un poco loco, quizás se hable y capaz, de darnos mucho o poco, nuestra historia de amor. Nuestro amor es así, no sabe dar celos, este amor es lo único que tengo, nuestro amor es así, tan tuyo y para mí, eres toda mi vida, y yo lo soy de ti. Nuestro amor es así, es profundo y voraz, difícil de cambiar, es todo lo que tengo, y lo que tú tendrás. Nuestro amor es así, tan tuyo y para mí, eres toda mi vida, y yo lo soy de ti. Nuestro amor es así, tan tuyo y para mí, eres toda mi vida, y yo lo soy de ti. Nuestro amor es así, tan tuyo y para mí, eres toda mi vida, y yo lo soy de ti. Tan tuyo y para mí, tan tuyo y para mí, tan tuyo y para mí, dame, 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 dame de tu boca, ese amor que me provoca. Nuestro amor es así, tan tuyo y para mí, te quiero, te adoro, te necesito mujer, te quiero, te adoro, eres mi único tesoro. Nuestro amor es así, tan tuyo y para mí, para mí, para mí, para ti, para mí, para ti, nuestro amor es así. Nuestro amor es así, tan tuyo y para mí, te quiero, te adoro, te necesito mujer. Nuestro amor es así, tan tuyo y para mí, tan tuyo y para mí, tan tuyo y para mí. Nuestro amor es así, tan tuyo y para mí, tan tuyo y para mí, para ti, para mí, para ti, para mí, para ti, para mí, nuestro amor es así. ¡Eh! 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 ¡Eh